La princesa Leonor ha comenzado una nueva etapa no sólo a nivel académico, ya que, no sólo ha comenzado sus estudios en la Academia Militar de Zaragoza sino que también al cumplir la mayoría de edad y ha comenzado a dar los primeros pasos en su camino para ser la futura reina de España. Un camino que sus padres han observado y que no han podido evitar emocionarse al ver a su hija participar en los actos oficiales de una manera más relevante y seguir los mismos pasos que hizo su padre y en su momento también su abuelo. Así, la princesa Leonor ya habría hecho al igual que su padre, la jura de bandera y sobre todo, jurar la Constitución y que además estos actos en los que ella ha participado han tenido una gran repercusión de manera social, y sobre todo ha tenido una gran acogida por parte de la opinión pública. Un camino que además no sólo ha contado con el apoyo indudable de sus padres, los reyes, también su prima Victoria Federica ha mostrado el orgullo que tiene por su prima, la princesa Leonor. Así, la hija de la infanta Elena no ha dudado en felicitar a su prima en cada caso que ha dado y que no ha dudado en mostrar a través de sus redes sociales subiendo distintas publicaciones de la princesa Leonor. Ahora la princesa Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza donde se conoce que se ha adaptado de manera muy positiva a la vida militar y además con sus compañeros habría conseguido formar un grupo de amistades con los que incluso, celebró su cumpleaños allí. Así, la princesa Leonor ha hecho varias salidas con sus amigos por la ciudad y que su paso por allí habría llamado la atención de una manera muy positiva y sobre todo que ya es una más del lugar.